¿Qué hubiese pasado si Ymir revelaba su poder en el arco del titán hembra? Bien, todo iniciaría cuando Han Jixue habla a Eren sobre que encontraron en el diario de Ilser Agner Y que en el diario menciona que el titán dijo, Diosa Ymir, que le sirva a la gente de Ymir Y entonces Eren dice, ¿Ymir? Han Jixue, ¿qué pasa? Eren dice, ese nombre, ¿qué tiene que ver ella con todo esto? Y dice, no, creo que es una coincidencia ¿Qué cosa? Hay una compañera de los reclutas 104 que se llama Ymir ¿Podría ser una coincidencia? No lo sé Ymir es la única persona que conozco que se llama Ymir Entonces, esta información sería pasada a Erwin Smith Y hablarían sobre quién es Ymir La investigarían Descubrirían que es de los pocos miembros del Moro María que se unieron al ejército En el recluso río 104 Siempre pasa con una chica llamada Christa Lenz ¿Ves? Sus datos están muy inconclusos Ya que todos los registros de nacimiento se perdieron con la caída de la Moraya María Hay que observarla Y preguntó, ¿qué otros miembros son de la Moraya María? Por lo que tenemos registrado del cuerpo de extorsión, los únicos miembros de la Moraya María son Eren, Mikasa, Armin, Rainer Brown, Bertolt, Huber, Jim y Ymir Que vienen de la Moraya María Pues hay algo sospechoso en ellos Así que los vamos a tener separados lo más posible En el caso de Ymir, si es alguien importante, tal vez venga por Eren Así que qué mejor que tener cerca al escuadrón Levi y al escuadrón Mike Y a Ymir cerca Pero darle una ubicación falsa Y como en la historia original Annie encontró a Armin Armin averiguó dónde podría estar Eren Se lo dijo a Rainer Rainer se lo dijo a Annie Y Annie fue Y en el camino mató y desrumbó todas las caravanas que encontró Incluso la de Ymir Y cuando se topó con la de Ymir Ymir, mientras caía, reaccionó y se convirtió en Titan Mandíbula No puede ser Annie queda en shock Y entonces se enfrenta a Ymir Se enfrenta a Ymir y la arranca Después de eso Van al bosque Ah, y nota del autor Annie en esta ocasión no cayó en la primera trampa Esto será más importante Seguidamente Luego Después de un tiempo reaparece el titán hembra Y mata al escuadrón Levi Se enfrenta a Eren y lo arranca Y como en la historia original Levi lo rescataría Pero al sacarlo ve Que cae otro cuerpo Y es el de Ymir ¿Qué? Pero si es Entonces Annie empieza a moverse Y dice Ah, no hay tiempo Toma solo a Eren Y sale corriendo Estaban haciendo una investigación Y habían llegado a la conclusión De que el titán hembra Posiblemente sea Annie Leonhard Que también es de la muralla María Y curiosamente Annie Leonhard está desaparecida Desde ayer No ha regresado No aparece en la policía militar Está desaparecida Esto solo confirma Las sospechas Como en la historia original El titán simio Atacaría Y en el castillo Garedonesa Acción es a Ymir De la desesperación Por sobrevivir Bertolt dice Reiner Cúbrete Reiner rápidamente Se transforma en titán Se cubre Pero agarra a Krista Y baja Y entonces Bertolt se convierte En titán colosal Causando una explosión Y el titán simio Oye esa explosión Y dice ¿Qué es eso? El titán simio Regresa escalando el muro Entonces luego Reiner saca de sus manos A Krista Lenz Y Bertolt le pregunta ¿Por qué la salvaste? Entonces Llega el cuerpo de exploración Hasta aquí esta parte ¿Qué pasará en la siguiente? Escribe en los comentarios Nos vemos Chau chau